Sabinas, Coahuila, se va a informar de lo que se ha venido haciendo. Está allá, como siempre, Laura Velásquez, que es la Coordinadora Nacional de Protección Civil, ella va a informarles, va a informarle a todos los mexicanos sobre este caso lamentable de los mineros que quedaron atrapados, de la inundación del exceso de agua en las minas y cómo se decidió por parte de los técnicos, con consultas de especialistas del extranjero, que se lleve a cabo otra estrategia de rescate, se le presentó esta opción, esta posibilidad a los familiares aceptaron y ya se está trabajando para el rescate de los mineros. Entonces, agradecer mucho y seguir abrazando a los familiares porque han actuado, a pesar de lo difícil de esta situación, de manera muy responsable. Y nosotros no los vamos a desamparar, siempre van a contar con nuestro apoyo, con el apoyo del gobierno que represento. Entonces, si les parece, vamos con Laura y luego, como todos los martes, el pulso de la salud. Gracias.